¡Suscríbete al canal! No es cierto, es una broma, no se bromea, es Manuel Muerto, muerte segura, como una moa, no se bromea, es Manuel Muerto, peor que un campero, y que martirio, eso no es nada, es Manuel Muerto, peor que Chuck Norris, incluso Rambo, también Mike Tyson. ¡Es Manuel Muerto! ¡Suscríbete al canal! No me lo creo, no se bromea, es Manuel Muerto, es como Zeus, es Poseidón, es peor que Olimpo, es Manuel Muerto, es Impactrueno, Latigo Cepa, peor que un Pokémon, es Manuel Muerto, peor que mi madre, cuando se enfada, y no bromeo, es Manuel Muerto. No me la juegues amigo, sabes con eso no se juega como si fuera tu ombligo, deja de hacerlo, si no a tres ya te pagaré por un juego sin serlo, no me vaciles amigo, recuerda que día y noche tú juegas conmigo, no me la juegues, es Manuel Muerto, si no la hay, Black Ops es nuestro. Es el regalo de despedida de Robert Bowling, es Manuel Muerto, es un volcán, una ventisca, un terremoto, es Manuel Muerto. En Black Ops 2, grita conmigo, es Manuel Muerto, si no la hay. En Black Ops 2, grita conmigo, es Manuel Muerto, si no la hay. Se acabó el sufrimiento, ya no saldrás volando como si fueras el viento. Dale a like y favorito si te ha gustado, suscríbete para ver los vídeos diarios. Este es el estilo de Juanjo, y la noticia te ha gustado. Gracias. 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 Gracias.